Bueno, pues seguimos con un conjunto de canciones que son de esas para cantar con los amigos, canciones de siempre, canciones que seguro que habéis oído muchísimas veces, que os van a gustar y que seguro que han animado muchas tardes, muchos días de vacaciones y de fines de semana, verdad, con los amigos. Espero que os guste. Un abrazo y seguimos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!